hola qué tal un saludo para todos bueno hace tiempo subí un vídeo que es de una braguita para perra muchas personas me han preguntado cómo hacer el molde que si es que no lo sé hacer bueno en fin no había podido porque he tenido muchas dificultades pero saqué el ratico como para hacer este molde entonces tengo una hoja de papel voy a hacer una línea vertical de 16 centímetros vamos a hacerlo despacio para que ustedes puedan apreciar este lo vamos a hacer esta es una tallita s la vamos a hacer solamente en esa las que quieran un escalado digamos para tallitas más grandes me lo pueden dejar en los comentarios y con gusto les estaré enseñando ya saqué ese ratico como para explicarles la que hicimos en el vídeo anterior en la línea horizontal voy a trazar una línea de 14 centímetros y medio esa es la línea de mitad de cintura más 2 centímetros que son la parte que pasa hacia adelante donde va el velcro o los botones en la parte de abajo voy a extender una línea de 5 centímetros y en el costado que es la línea de cadera voy a bajar nueve centímetros estos moldes ya tienen margen de costura así que están solamente para cortar y confeccionar entonces vamos a hacer aquí la entrepierna como esta es la parte de atrás va más recta entonces miren que aquí estoy con el curvígrafo por la parte que es un poco más plana sin profundizar mucho la curva cerramos lo que es la entrepierna con la parte de la cadera aquí como ya tiene margen de costura antes hubo un centímetro y aparte a partir de ese centímetro voy a medir 4 centímetros hacia arriba sobre la línea vertical y ahora marcó el centro o sea dos centímetros de aquí hasta aquí con 4 centímetros voy a entrar aquí de uno y medio a dos centímetros y voy a formar una curva como si fuera a ser medio círculo este es para la parte donde los perritos meten su colita entonces aquí dos centímetros y este espacio de 4 vamos a repintar bien aquí para que ustedes puedan apreciar este lo vamos a hacer para el posterior y el delantero pero como les digo si ustedes quieren que les haga un vídeo donde manejamos más tallas me dejan los comentarios y con mucho gusto apenas me queda un espacio voy a tratar en lo posible de continuar en mi trabajo este se lo corta doble donde está la equis quiere decir que centro doble ya que al abrirlo ya nos quedarían de 29 centímetros vamos a hacer la parte delantera aquí mismo que voy a hacer voy a reducir los dos centímetros que son lo que pasa para la parte delantera cierto este de atrás como va a pasar entonces por eso lo aumentamos 2 ahora para la delantera lo que hacemos es quitárselo si va a rectificar aquí se creo que me quedó como corrida no bueno dos centímetros esto se los voy a quitar para la parte delantera por ejemplo estoy haciendo un solo molde para que les quede como más fácil listo entonces la de atrás lo cortan hasta donde empezamos cierto que son los 14,5 y la delantera sería de 12,5 ahora a partir de los de la línea que que hicimos quitando los dos centímetros voy a hacer una curva esta la voy a profundizar recuerden que es la parte delantera y como tal la curva va más pronunciada aquí me queda ya la curva lista y ahí me quedó ya el delantero eso es todo lo que tienen que hacer este es un molde básico si con este vamos a hacer varios diseños ya con este podemos hacer los boleros ya podemos hacer el que hicimos en el vídeo anterior solo que para todo sea para ropa de personas o debemos hacer un básico cierto entonces espero que el vídeo les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal si les gustó el vídeo compartan compartan para que otras personas puedan aprender y en la parte de abajo les voy a dejar el link de mi canal que es de diseño y confección ya en otra oportunidad les compartiré más de estos hermosos diseños